bueno muchachos continuamos en graveyard keeper dejamos en el episodio pasado en el que bueno estamos avanzando muchísimo quería agradecerles también por el apoyo por los likes y por la buena onda que hemos recibido por lo que recibido con la serie gracias por los comentarios ahí ayudando y todo eso de hecho esto vamos a dejarlo aquí vamos a dejar lo que es esto las semillas de trigo no las flores se van a ir al pozo esto también se va a ir al pozo se ponen visiones del pasado esto es lo que estaba usando antes no eso lo tengo que tener siempre yo trigo digo trigo y trigo vamos a venir acá a hacer más trigo espero que con esto pueda venderle perdón aumentar el nivel que es lo que quiero no no quiero dormir no no quiero dormir voy a dejar lo que me queda de trigo voy a dejar lo que me queda de trigo ay no no quería tomar bueno que me queda de trigo aquí la falla es por acá las devoramos y por favor necesito venderle el trigo para que para subir para que aumenten el nivel 2 y creo que ya con el nivel 2 podría comprar los las cosas de a ver a ver tienes ahí nomás de dinero ahhh no voy a ver si le compro no es que no es worth it no a ver a ver ya que estamos vamos a aprovechar ehh la masa la masa la voy a guardar aquí voy a voy a nada no quería usar todo eso la verdad pero bueno vamos a aprovechar de ir a las mazmorras gente a pelear un poco también tengo que aumentar del nivel esto pero bueno con calaveras es difícil vamos al 7 ah no lo habíamos terminado lo que no sé es si esta zona está lista o no está lista está lista pues nada pues vamos a terminar el 7 que habíamos dejado para hacer cosas mientras y no hacer el ridículo ahí haciendo nada cuando no tengamos nada que hacer mazmorra avanzar a pelear a esta hay que matarla rápida nomás porque no sé ay no quiero las chatarras las vayas yo creo que ya no las quiero eh mira acá está la salida mira acá está la salida acá habrá algo no listo 7 realizado vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí la yatarra se va ya ya ahora vamos a la casa a dormir para curarnos y dar un sermón no quiero ni ir no quiero ni irme por abajo de la casa porque no quería agarrar todos esos pares ¿saben? en tema de comida estoy bastante muy pero que muy excelente aunque yo creo que cuando me ponga a ser fabricaria avanzar así a full en algo de crafteo me va me va a hacer falta ¿saben? de momento estoy haciendo las misiones así que todo bien denme la fe perfecto ya ya se supone que esto un poco fertilizante trigo y nada más hay me faltó esto que voy a eliminar y esto también ya se crearon todos los hierros uff mil del verde ojito no no, no quiero agarrar todo eso las aneblas fritas son la cumbia ¿no? no voy a agarrar más vallas vieja son caquita las vallas al menos sirven para hacer tortas eso sí de hecho las voy a dejar aquí todas ya y esto va a estar en el 1 y el pan va a estar en el 2 ya y ahora con un poco de suerte con un poco mucha suerte con un poco no, que la verdad faltaba poquito así que me tengo fe al molinero mira te puedo vender estos dos lúpulos sin completar sin completar viñedo pero es que estos lúpulos rango 3 ¿esto significa que no voy a poder meterlos aquí? necesito 3 lúpulos dime que se plantan y salen más por favor no te lo puedo creer y a ver Me pide... Uh, necesito ciencia, por cierto Pero yo voy a hacer papel con las alas de emulsión No hace treinta y dos Voy a meterlo todo ahí en... En ciencia, eh Aunque me pedía mucha fe el lúpido ¿Pero cómo se obtiene tan bien? O sea, ¿no puedo fabricar el lúpido? Se usan viñedos zombie Viñedos zombie 2 Viñedos zombie 2 Me piden 4 Voy a estudiarlo, a ver Pero como el objeto se convierte en polvo, líquido Uff, mira todo eso Me doy una historia Eh, ¿cómo se llama? Lúpulos No te voy a dar la mano que te pones a las buenas semillas para cocer mejores cultivos Ya, pero... Una hoja de zombies Viñedo zombie Eh, mira, acá están los de los lúpulos Entonces, los lúpulos Los... ¿Cómo crafteo los lúpulos? Va a ser el problema, ¿no? Porque el otro solamente me vende uvas A ver Voy a ir a investigarlo Claro, le compro un lúpulo Pero... Tengo uno solo O sea... ¿Qué hago yo con ese lúpulo? Encima está maldicho, creo Mira Lo único bueno es que voy a poder ya hacer, creo que... El vino Voy a dejar esto... Y estas uvas me las llevo Comunista ¿Qué? Es el problema Sí, 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 sí Tengo uno Me las llevo No te he avisado ¿Qué hay un problema? Ok, leey. Voy a guardar panes aquí Tengo demasiados Ya ¿Cómo obtengo más lúpulos? Lúpulos 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 Que supone que con esto Obtengo lúpulos Plano Lugar para los humanos Ya lo vi Esto también Y este no venderá De los lúpulos Sobre lo de entrar Sobre lo de entrar en tu casa Puede que suene raro Pero podría ser un vistazo Algo dentro de tu casa ¿Dentro de mi casa te has vuelto loco? ¿Seguro que quieres robarme algo? No, no, no Solo quería hablar de agricultura Por favor Yo soy la hora de agricultura con profesionales Si consigues cultivar una zanahoria Del tamaño de un leño Te dejaré entrar ¿El tamaño de un leño? Caray, necesitaría un poco de ayuda mágica Loco Llevar una zanahoria a una bruja Y pídele que la grande Tiene de cebolla De calabaza De lentejas Y cosas así Pero no tiene de No tiene lúpulos Y no creo que solamente se consigan con este tipo O sea, me gustaría a mí crearlo Tiene dos Semilla de lúpulo Vamos Pero solamente tienes tres Pero bueno De momento Es lo que hay Es lo que hay Puedo hacer aquí algo, ¿no? Con lúpulo Trigo Necesito el trigo también Y... Y agua Puta madre No quiero tener todo eso A ver Vamos a sacar agua Mucha agua Ya Esto lo uso 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 Y lo dejamos aquí adentro Ya Necesito 15 de trigo Ah, y también necesita combustible Ok Pues nada Pues sacamos algo de carbón de aquí Vamos a sacar la mitad Este necesita combustible No Este sí Necesita Fire Fire Y el trigo A ver Esto es trigo Lo saco Puedo hacer ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué pasa? Una vez Ya Puedo hacer Puedo hacer Un lugar La Chau Por La ¿Por qué no puedo plantar la semilla del lupudo acá? ¿Y si le agrego esto? No. Qué raro, man. Dame trigo. Esto lo voy a botar. Y aquí voy a seguir plantando trigo. Se me acabó el trigo. Trigo y zanahorias. De momento el trigo es más importante. Vamos a crear algo de cerveza abajo. Esto puede mejorar la calidad de la cerveza dependiendo del lupudo, pero... Diligencia. Cualquier trabajo te hace crecer hasta obrar el mal. Ha aceptado tu lado oscuro y ahora puedes fabricar de forma más eficiente. ¿Y diligencia cuál es, man? Ni idea. Vamos. Que se críen las cervezas. Lo que voy a hacer ahora... Eh, dice. Usar el ojo del brujo para explorar la zona que está a la derecha de la cascada. ¿Y eso? A ver. Está el mercader, ¿no? En esta... En esta parte está el mercader. Bajar acá algo de trigo. Usar el ojo del brujo. Ojo del brujo. ¿Dónde está la cascada? Ahí hay una cascada. Ahí hay una cascada. Para explorar la zona que está a la derecha de la cascada. Entonces sería esta zona, ¿no? A ver. ¿Será por arriba? ¿Hay alguna otra cascada? ¿Hay alguna otra cascada? Este lugar parece el lugar perfecto. El joven astrólogo y el cuarto del guardián estaban aquí. El ojo está temblando. ¿Por qué estoy pensando en unicornios? Uh, ya está. Eh, ¿qué me pasa? ¿What the fuck? Estaba jugando los dados aquí mismo. El guardián estaba haciendo trampa y el astrólogo perdió la camisa. Después los pantalones y la ropa y la ropa interior. Ah, el otro estaba haciendo trampa y el astrólogo. O sea, el guardián anterior. Luego el guardián intentó atrapar una polilla. Eso también podría hacerlo yo. Pero en vez de eso atrapó un avispón tremendo. Oh, oh. Hicieron fuego y estuvieron enfriando un pescado. Nunca he oído que hubiera peces venenosos por aquí. Después el guardián preparó un cóctel mezclando cuatro tipos de bebidas alcohólicas diferentes en un recipiente. Madre mía. Ahí están el guardián y el astrólogo retándose a beber su cóctel infernal. Aquí estaban cantando serenatas. Aquí están cantando serenatas y abrazándose. Ahí es donde vomitó el astrólogo dos veces. Es que ascaso. Dios mío. ¿Qué está pasando en este juego, man? Qué grande, man. Qué alto juego. Después se vuelve a tirar al recipiente y encima va y se tropieza consigo mismo. Así que espera. Ah, cuatro vampiros. Lo trajeron justo allí. Sí, una especie de magia los convirtió en mandíbulas. Y bingo, una de esas mandíbulas sigue aquí en el suelo. Mandíbula de ópiro. Parece que eso es todo. Pero no dejo de pensar en mujeres de pelo negro desnudas cabalgando unicornios. Creo que la hoja gruta podría hacer cantar esta mandíbula. Ok, la bruja Cloto. Voy a venir a mi hogar porque quiero hacer el vino ya y verlo del inquisidor. Ya, aquí hay más vino. Vamos a hacer el vino primero, boys. Eh, mira, tengo la cerveza. Voy a fabricar aquí. Pero este, este es el que necesito, ¿no? Una. Dos. ¿Puedo hacer otra? No, no me alcanza para hacer otra. Puedo hacer aquí una de esta y una de esta. Y me da un 50% de esto. Me está jodiendo. O sea que no... Quizás ni... Quizás no llegue. Me la tengo que jugar. Ahora voy a ir a la... A la calavera para adelante. Y aquí tengo que dejar algo, ¿no? Proporción el de sangre. Ok, ya el de sangre. Ya, no, 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 no. Encontré el de sangre, encontré el casco legionario. Bueno, ya, pero... ¿Dónde dejo...? Enseñame tu inventario. Cuéntame otra vez lo del alcohol y los pales. En el sótano hay una cocina. Y una zona de almacenamiento. El alcohol se guarda en pales. Vendemos el alcohol de los pales durante todo el día. Así que tenemos que asegurarnos de que no se acaba. Me parece razonable. A los clientes les gusta comprar alcohol y divertirse. Pero quieren tabelas de calidad. Por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad de la taberna, más clientes conseguirás. Y cuanto más clientes, más dinero. Oye, ¿puedo darle aquí cosas? ¿Y acá no tengo nada de dinero? Si pongo el alcohol aquí, estaría completada. Listo. ¿Y ahora? ¿Y este puede vender las cosas que yo le dejo? Sobre la cerveza de los pales. Puse la cerveza en los pales como pediste. Buen trabajo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué es la barra con la estrella que tienes al lado? ¿Qué es la barra con la estrella que tienes al lado? Ah, esta, ¿no? Es nuestra barra de reputación. Se llena con cada gota de alcohol que vendes. Se llenas la barra completamente y conseguirás una estrella de reputación. ¿Una estrella de reputación? ¿Qué es eso? Muy fácil. Necesitamos estrella de reputación para celebrar eventos en la taberna. ¿Por qué queremos organizar eventos? Porque es divertido. Los eventos son la mejor forma de entretener a la gente y ganar dinero. Mira, un buen evento puede generar más ingresos que un par de semanas sin eventos. La cosa es que en un evento puedes vender mucha comida y alcohol. Cuéntame más cosas de la comida. La comida es ser apropiada para el evento. También puedes vender comida inapropiada, pero tendrás que ponerla barata. Y aún así la gente no comprará demasiado. ¿Y cómo puedo empezar un evento? Es fácil, aunque necesitarás estrellas de reputación, folletos de publicidad y un poco de fe en ti mismo. Gracias, Yorick. Hasta luego. Esto era lo de la estrella, ¿no? Eh, ¿y esta? Hazte a un lado. ¿What? ¿En serio la traté así? Hazte a un lado. Soy malardo, ¿eh? Mesa de la taberna. Mira, voy a traer 18, 18 más 8 serían 26 tablones, 26 tablones, holy shit, 42, no, 44. 26 tablones, 44 clavos y 8 vigas. 26 tablones y 44 clavos. Voy a mejorar esto, gente. Pero lo voy a hacer ahora ya. Necesito. Necesito. Primero que todo, primero que todo vamos a hacer los tablones. 8. 18, perdón. Más 8, 26. Tengo 26, justo tengo 26 tablones. Vamos, señor, trabaje duro. Vamos, señor, trabaje duro. Ay. Esto es por mi taberna, eh. Voy a darme el tiempo de hacerlo. Esto es lo que más se demora, sí, porque salen de a uno en uno, entonces, claro, son más tediosos. Los otros salen más rápido, salen de 8. Ya, que me necesitaba los 40 y tal, los clavos, ¿no? 45? No, eran más. Vamos a hacer 54. Toma, 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 toma. Listo, ya lo necesitaba, eh, las vigas de madera, que eran 8 vigas de madera. Necesito piezas de hierro complejas. ¿Cuántas vigas necesito? A ver, esperate. Ya que estamos talando, o sea, haciendo este. ¿Cuántas vigas necesito? ¿Cuántas eran? 8, ¿no? Ay. Pues hagamos 12. Están los sueños ya, están la mierda igual, eh. Ya. No me queda más espacio, así que vamos a dejar aquí todo lo que es... No, los tablones no. Las piezas de hierro, las piezas de hierro sencillas también. Vamos a ir a la calavera parlante y vamos a crear estas dos cosas. Primero la mesa de la taberna. Aquí, ¿no? O aquí. Bueno, donde sea. ¿Tira el mario con artefactos? ¿What? Ah, estaba ahí arriba. Vamos a poner una mesa aquí. Ah, bueno, pero necesito construir otra mesa también. Maldies. Y aquí. Ah, mira. Puedo traer el artefacto y sacarlo de aquí. Solo puedo poner uno o dos. A ver. Este fue el primero. Mira, me suben. Me suben, me suben. Eh, mira, tengo dinerito acá. Una jarra de cerveza. Dos por treinta y un total. 60. Oye, pero... Ahí me quedan ocho. Supongo que podré poner vino también, ¿o no? Pero el vino es mejor venderlo a Insta. El inventario lo tiene a full. No sé si podré poner el vino. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser irme. Irme a casa ya. Dejar esto aquí. Donde tenga que dejarlo. Las uvas. Y nos vamos. Eh... Ay, no. Vamos a descansar. Me gustaría ver el vino. Me gustaría dejar vino. A ver si es que es posible. Que vendan vino. Va a sacar ese vino tinto. No sé dónde dejé el vino, la verdad. ¿Acá? No. Mira, tengo más vino. Pero yo tenía otra este de vino. ¿Aquí? No. Es para que era aquí. Sí. Oye, ¿y ese vino lo puedo poner? ¿What? Me puse recién. Bueno, vamos a ir donde la... Donde la señora. Donde la señora Cloto. Que tengo que... ¿Dónde está la señora Cloto? Tiene que estar por aquí arriba. Aquí está. Llevarle una zanahoria a la bruja y pedíla que la grande. Eh, tengo que llevarle una zanahoria. Verdad. Va a llevar una... Una... Veinte mejor. Ya. Salimos de esa zona. Aún no me piden nada con el cementerio, eh. Pero bueno. Estoy haciendo misiones solamente. A full. Vamos avanzando en historias y en cosas. No podemos negarlo. ¿Qué hay esto? Caray, un escuadrón entero de soldados ha estado aquí. Treinta y tres hombres con uniformes negros y naranjas. Y el inquisidor está con ellos. Producen discurso inspirador y se envía a capturar a Cloto. El inquisidor espera durante una hora. Matando mosquitos y moscas con un enorme libro dorado. El inquisidor se marcha en la compañía de treinta y tres... Ves... Eh... Ranas vestidas de negro y naranja. ¿Quisieron matar a Cloto? Un inquisidor de lorto. Claro, como es una bruja. Eh... Sobre lo de agrandar una zanahoria. ¿Quería que Cloto? ¿Podrías agrandarme una cosa? Ah, bueno. Ja, todas las semanas lo mismo. Claro que puedo aumentar tu cosa. Eh, no. Ah, no, no. Me has entendido mal. Quiero que me agrande la zanahoria. Es una forma graciosa de decirlo. Que no. Necesito que creas una... Je... Que necesito que creas una zanahoria de verdad del tamaño de un leño. Ah, pero eso es más fácil aún. Eso sí, a cambio quiero una cita. Una cita, esto. Pero mira, aquí yo estoy lleno de defectos. Además, contigo no, cielo. Aunque seas bastante resultón. Me refería a la donadora ingeniero Gori. Vale, intentaré organizarte una cita con él. Dios mío. Vamos a pedirle que agrande la mandíbula. Cloto, tengo una mandíbula. Me gustaría que la convirtieras en un vampiro. Sin problema, cielo. A ver, abre la boca. Para, me refería a esta otra mandíbula. Es un vampiro hechizado y necesito que rompas el hechizo. Ah, eso es más fácil aún. Déjame ver. Mmm, interesante. Su obra es muy brillante. Me temo que no puedo deshacer la magia tan poderosa, muchachos. Lo siento. Ah, no esperaba que no me fallara. ¿Seguro que no se puede hacer nada? Mmm, bueno. Siempre se podría intentar una cosa. Una tintura de memoria. Estupendo, te estaría muy agradecido. Eh. Debes saber que una de tus recetas de tintura de memoria... Que uno de tus predecesores. El tercer cuaderno usó la tintura de memoria varias veces. Me dijo que es inestable, poco fiable y que tiene varios efectos secundarios. Si hay alguna posibilidad de que funcione, vale la pena intentarlo. Por cierto, necesitarás polvo de memoria para preparar la tintura. Toma un poco. Si necesitas más, solo tienes que pedirlo. Caducó hace 20 años. Ah, una cosa más. Si ves a esa dorada de la mujer que compró una receta de la emulsión de la muerte... Haz el favor de recordarle que se olvidó de coger el cambio. Vale, gracias, Cloto. Receta de alquimia. Voy a comprarle esa receta. Que puede estar buena. Y ya está. ¿Y esto? ¿Has desplegado la tecnología nueva? ¿Has tenido receta de tintura de memoria? ¿Es inestable? Poco... Ok. Eso no sé dónde se hace. ¿Y esto? Potenciador de sabor. Ok. Vámonos. Vamos a ir al hogar dulce hogar. Dejar esto aquí. Y pues voy a fabricar alguna de estas cositas. Ya. Vamos a dejarlas aquí. Me gustaría dejar el vino ahí abajo y ver qué onda. O sea, perdón, en las... En mi taberna. Pero antes quiero ver si puedo... Plantar esas cosas de los... Polipos o pol... No sé cómo se llaman. Polipos, polis, poliprra. Son las semillas de... Lúpulo. No, nada. Es lúpulo. Lúpulo. ¿Eh? ¿Tienes más semillas de lúpulo? Dame todas. ¿Tienes lúpulos también? Dame todos. ¡Eh, no! Mierda. Vamos a comprarle tres. Ahí sí. Ahí sí. El obispo llama a la puerta del molinero. Dos golpes rápidos, una pausa, tres golpes lentos, una pausa y dos golpes rápidos más. Después de eso deja una bolsita de oro frente a la puerta y luego se queda esperando a la vuelta de la esquina. El molinero sale, cuenta el oro, lo coge y deja una botella de whisky en su lugar. El obispo examina la botella, se la pone en la cabeza, la cubre con un sombrero y se va. Dios mío. Tráfico de... De whisky. Vamos a ver la calavera parlante. Voy a entrar aquí. Oye, ese fue mi este, ¿no? Puedo dejar mi, ¿no? Todo lo que deje aquí se puede vender, ¿o no? Me gustaría saber eso. Acá está el cofrecito. Una jarra de cerveza, ocho por treinta y uno total. Ok. Me gustaría hacer la otra mesa. Folletos. Ocho tabrones de madera y ocho clavos. Esto es fácil. Ocho tablones de madera. Dame los clavos. Y los tablones de madera necesito ocho. Bueno, de hecho voy a dejar dos clavos. Y voy a sacar los ocho tablones de madera. Verán, gente, que necesito el vino, ¿eh? Ay, no, pero espérate. No, 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 no. Más, 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 más. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Necesito esto rápido, ¿eh? Necesito irme al otro. No creo que vendan el vino de calidad alta. Y en la noche donde hay más demanda, ¿no? Mal, mi vino. Quiero el vino. La cagué. Dejé un vino que no debía dejar. Igual no sé si se venda, pero Por si acaso No Esto es vino de calidad barata A ver, esto quiero ver si Vino tinto, vino tinto Uy, sí, vendieron el de este Pero bueno, dinero total Mira, puedo vender el vino aquí, eso está genial Así no lo vendo al otro, y se lo vendo a este directamente A ver Necesito ahora mismo Ver dónde está mi vino Oye, ah, salió la otra uva, ¿no? Salió mal, entonces Voy a poner estos fertilizantes Lo necesito Fertilizante sencillo A ver Supongo que el fertilizante se cree aquí No ¿Cómo creo el fertilizante? Mesa de trabajo de la iglesia Explíquenlo bien, bros Aplíquenlo bien O explíquenlo bien Se supone que Ahora está el inquisidor Pero el inquisidor me pide Me necesito el vino Ese vino, man De estrellas de plata Me necesito 10 Mierda Esto voy a eliminarlo Fertilizante Fertilizante Bueno El éxito energético Bueno, a ver, espérate Estos fertilizantes Necesito crearlos Pero Antes Voy a tener que irme aquí, gente A la calavera parlante Vamos a construir otra mesa Aquí Mira Necesito que me quede siempre cerveza Y esas cosas Y esas cosas Semilla de lúpulo Bueno De dinero Vamos a ir bien Me parece Bueno, no sé si también Pero Podría ser peor Y ahora sí que necesito Toda la mierda posible Porque voy a necesitar Mucha mierda Tengo semilla de lúpulo ¿Podré ponerla aquí? ¿Por qué no me deja, man? ¿Solamente puedo ponerla en el otro lado? ¿De verdad? Mi pregunta es ¿Los vendedores después de un día Reciente venden otras cosas o no? Y mi otra pregunta ¿Pasó un día después de que le compré a este? ¿Pasó un día después de que le compré a este? No renta comprarle eso Mejor comprarle las semillas de lúpulos Pero antes Pero antes me gustaría hacer el fertilizante De potenciación y eso Para que salgan más sopes Bueno, no El fertilizante De hecho Dame un segundo De hecho creo que lo que voy a hacer Va a ser Me equivoqué Bueno Voy a dormir Y voy a intentar comprarle la otra Voy a hacer lo de los lúpulos Pero con fertilizante De hecho no lo voy a hacer con fertilizante Voy a ir ahora El fertilizante lo quería hacer para vendérselo al otro Pero si es muy complicado No lo hago, ¿saben? Y se lo compro al tabernero nomás al otro Y así yo me dedico a hacer A hacer mi vino y mis cosas Y mis cervezas Me pregunta Planto esto aquí Y no, no Quiero el de uva Quiero el de lúpulos Eh, lúpulos aquí Planto esto Y planto En el de lúpulos Perfecto Necesito palitos, ¿eh? Va, voy a meter aquí Esto Las uvas Esto Meto aquí Esto No, esto no Esto Esto Aquí voy a ir plantando mierdecita Y vamos a poner Las uvas Uy, me faltan, ¿eh? Puedo hacer palitos Eh, a ver, necesito palitos Vamos a sacar palitos ¿Se acuerdan que esto hacíamos en los primeros episodios? Era guapo, ¿no? Eran buenos tiempos esos Vamos a terminar acá todo esto A ver cuántos palitos nos dan en total Y avanzamos un poco Perfecto Eh, mira, me quedó este Pero antes Vamos a hacer aquí Esto Listo Ahora mismo estoy enfocado en el dinero Estoy enfocado en A ver, déjame un segundo A ver A ver Muy bien Muy bien Ahora sí que sí Me llevo las uvas Eh Bajar esto ahí Esto ahí No, esto me lo llevo Esto lo destruyo Me voy a la casita Dejo esto acá Y vamos a dormir En el próximo capítulo Veré el tema del potenciado O sea, del otro fertilizante Que he desbloqueado Y nada A ver que A ver si puedo Ay, no, espérate Vamos a intentar comprar también Vamos a ir al otro No, no era aquí, man No era aquí Pero quiero ver cuánto Le puedo comprar Los vinos estos Uh, cuesta dos No, no, no Lo necesito yo entonces Nada gente Ahora sí Nos despedimos Un abrazo Y... Bye, bye Bye